Este adolescente que corría larga distancia y practicaba boxeo se convertiría en el primer presidente sudafricano de raza negra. Nadie se lo imaginaba. A los 16 años le dispararon tres veces por defender el derecho a la educación de las mujeres. Sobrevivió. A los 17 años recibiría el premio Nobel de la Paz. Nadie se lo imaginaba. Tuvo que estudiar en la clandestinidad y trabajar para poder costearse sus estudios. Sería la primera persona en recibir dos premios Nobel en diferentes especialidades, física y química. Nadie se lo imaginaba. A los seis años dos de sus amigos blancos le anunciaron que ya no estaban autorizados a jugar más con él. Como resultado de su lucha pacífica se promulgó la ley del derecho al voto afroamericano en 1965. Nadie se lo imaginaba. Dos de sus hermanos murieron a temprana edad por desnutrición. Pero esta niña guatemalteca que trabajaba explotada desde los cinco años sería galardonada con un premio Nobel de la Paz. Nadie se lo imaginaba. No pudo acudir a la universidad, vetada para las mujeres hasta 1872. Pero eso no le impediría convertirse en una de las máximas exponentes de la literatura española del siglo XIX. Nadie se lo imaginaba. No nacieron siendo líderes. Alguien les enseñó a serlo. Gracias por imaginarnos, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. ¡Feliz Día Internacional del Docente!